¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar originales desconocidos en Samsung Galaxy Tab S8 Plus. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí más abajo abrimos la pestaña Datos Biométricos y Seguridad y aquí más abajo pulsamos Instalar Apps Desconocidas y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación. Por ejemplo, a Google Chrome hay que simplemente marcar esta opción, bueno, activarla y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejame tu comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!